Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs de LG. Ambos son el modelo UP7750, pero el de la izquierda tiene panel VA, es de 50 pulgadas, y el de la derecha tiene panel ADS, es de 55 pulgadas. Y bueno, esta comparativa la quise hacer principalmente para que ustedes pudieran observar y corroborar lo que siempre les menciono en cuanto a colores, cuando se comparan lado a lado los televisores con paneles VA, IPS o ADS, usualmente en las tiendas cuando hay mucha iluminación, las personas tienden a elegir los televisores con paneles ADS o IPS, porque como pueden notar, los colores suelen lucir un poquito más repintados, por así decirlo, o levemente con mayor intensidad o saturación, y claro, obviamente para la gran mayoría de personas se ven muchísimo mejor. Y sí, a mí también me lo parece, y creería que a muchos de ustedes también, que en el de la derecha, que es el que tiene panel ADS, se pueden percibir los colores un poquito más repintados, o quizá con mayor volumen, mientras que en la versión con panel VA de la izquierda, los colores podrían llegar a lucir un poquito lavados, entre comillas, pero no estoy diciendo que haga un mal trabajo. Esto por supuesto va a pasar en la versión, no solamente esta de 50 pulgadas, sino también en la de 60 y de 70 pulgadas, porque tienen el mismo panel que es VA. El resto de tamaño, 55, 43, 65 y 75, tienen paneles ADS. Recuerden, como muchos de ustedes ya saben, tienen un comportamiento similar a los paneles IPS. Bueno, antes de continuar, quiero mostrarles esto para que lo puedan corroborar, que se trata de las referencias mencionadas, UP7750 de 50 pulgadas a la izquierda con panel VA, y también UP7750 a la derecha de 55 pulgadas con panel ADS. Y estas serían las últimas versiones de software disponibles para ambos televisores hasta la fecha, la 03.16.00. También quisiera invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, y que activen la campanita de notificaciones para que sepan al instante cada vez que subo un nuevo video. Quiero además agradecer al dueño del almacén de importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Cali, entre otras a muy buenos precios. Bueno, sigo entonces con esta comparativa. La cantidad de brillo en NITS en SDR para la versión con panel VA es de 294, y para la versión con panel ADS de la derecha de 292. En HDR, 306 NITS para la versión con panel VA, y 307 NITS para la versión con panel ADS. 308 NITS en el modo juego para la versión con panel VA, y 310 NITS en el modo juego para la versión con panel ADS de la derecha. Bueno, hasta aquí los resultados que vieron. Es con contenido en SDR, rango dinámico estándar, o contenido normal por así decirlo, y por supuesto la diferencia de colores es muy notoria entre ambos. Muchos dirían que a favor de la versión con panel ADS. Ahora le toca al contenido con HDR o rango dinámico estándar. No sé si ustedes pudieron notarlo con el contenido en SDR, quizás no tanto porque no es tan notorio, pero con este contenido en HDR sí lo es, que las partes oscuras o con sombra lucen más oscuras, valga la redundancia y con menos detalle, en la versión con panel ADS, y más claras y con más detalles, en la versión de la izquierda con panel VA. Ya, pasa con cada uno de los modos de imagen, puede que esas diferencias sean más notorias dependiendo de cada escena, pero sí son más remarcadas o más perceptibles cuando el contenido tiene HDR o alto rango dinámico, como están pudiendo observar. Pero por supuesto la diferencia en cuánta intensidad de colores o volumen de color sigue, podrían decir muchos, siendo a favor del UP7750 con panel ADS de la derecha, pero se sigue notando esa diferencia que ya les mencioné, que las partes oscuras lucen a veces demasiado oscuras y con menos detalle en la versión con panel ADS. Sin embargo, en algunas escenas, ya sea que tengan SDR o rango dinámico estándar, o HDR o alto rango dinámico, las diferencias en cuánto a colores, como están pudiendo notar por ejemplo con estos paisajes, no son tan grandes o no se perciben tanto entre ambas versiones. Sí, si se pone mucho cuidado, sigue siendo a favor de la versión con panel ADS, pero repito que en algunas escenas como estas, las diferencias puede que no sean tan gigantescas entre ambas versiones. Hasta aquí entonces podríamos decir que con ese tipo de contenido con colores vívidos, ya sea en SDR o en HDR, la principal ventaja de la versión con panel ADS es que muestra mayor volumen o intensidad de los colores, pero la desventaja es que en algunas partes con mucha sombra u oscuridad se puede notar ya demasiado oscuro y se pierden algunos detalles o es más difícil poder percibirlos. Mientras que la versión con panel UVA, si bien se pueden notar colores menos intensos, con menos volumen o quizá un poco más lavados, entre comillas, las partes con más oscuridad o más sombras no lucen tan exageradamente oscuras y por ende se puede observar mejor los detalles. En cuanto al manejo de los reflejos, uno esperaría que la diferencia fuera abismal entre ambos televisores, siendo a favor de la versión con panel ADS, pero como pueden notar no es muy grande, si es un poquitico mejor en la versión de la derecha con panel ADS, pero la verdad es que ya actualmente las marcas han mejorado el rendimiento de los paneles UVA en este aspecto. Ahora bien, los ángulos de visión que son mejores serían la segunda causa por la cual las personas suelen preferir los televisores con paneles ADS o IPS. Aquí como les voy a mostrar, los ángulos de visión en esta versión con panel UVA no son buenos, los colores lucen demasiado blanquecinos cuando se ve su pantalla desde un ángulo muy amplio. Aquí vuelvo y se los muestro. Sí que se pierde, entre comillas, una gran tonalidad de los colores, lucen demasiado blanquecinos, mientras que en esta versión con panel ADS, cuando uno empieza a ver su pantalla desde un lado, los colores no pierden tanta tonalidad, no lucen tan blanquecinos como si lucen en la versión con panel UVA. En cuanto a la uniformidad de colores grises y el efecto de pantalla sucia, podríamos decir que los dos televisores, las dos versiones, tienen resultados muy similares, casi que parejos. Sin embargo, así colocándolo lado a lado, probablemente la versión con panel UVA sean un poquito más notorios o más perceptibles. Y la verdad es que cuando colocan ese tipo de contenido, de pronto sí ponen demasiado cuidado y se olvidan de como tal del contenido y se enfocan solamente en descubrir si el efecto de pantalla sucia es notorio o no, sí que se puede pronto percibir un poquito más en la versión de la izquierda con panel UVA, pero a mí me sigue pareciendo que no es tan molesto, teniendo en cuenta que ambos son televisores de gama baja o de gama de entrada. En la versión con panel ADS también se puede notar un poquito si ponen demasiado cuidado y si solo se enfocan en eso, pero me parece que no es algo molesto. En cuanto al escalado de imagen, los dos muestran los mismos resultados, los dos tienen el mismo procesador de imagen, Alpha 5, creería yo que es primera generación. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K actual, ni de gama baja, ni de gama media, ni de gama alta, va a hacer que el contenido de baja resolución se muestre en 4K, eso no va a pasar. Si el contenido tiene 720p o HD, se pueden notar algunas partes pixeladas, pero podrían ser tolerables en ambos televisores, pero si tiene menor resolución, sí que se van a notar más y podría ser molesto para algunas personas. Si el contenido tiene 1080p o Full HD, no se van a notar partes pixeladas, de hecho pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero el contenido no se va a mostrar en 4K. Si el contenido tuviera 1440p de resolución, si el trabajo de escalado de imagen se asemejará mucho a un 4K nativo y por supuesto, ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo, tanto en SDR como en HDR sin problema. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en 4K nativo, a través de aplicaciones de streaming deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet o de lo contrario, aplicaciones como YouTube, Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, entre otras, reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto al manejo del movimiento, los dos, a pesar de ser televisores de gama baja o gama de entrada, tienen muy buenos resultados, como muchos de ustedes ya saben, en cada uno de sus modos de imagen, en los ajustes, en claridad, tienen el parámetro que se llama o se conoce True Motion, como True Motion, el cual pueden modificar de forma manual, modificando el parámetro de Jutter, o simplemente probar con los parámetros predeterminados, natural, suave, en movimiento cinemático, hasta que noten decrecimiento en los problemas de vibración Jutter o tartamudeo Starter. Ahora sí, voy a hablarles de la principal ventaja de los televisores con paneles UVA, como ven, el de la izquierda, tiene mejor uniformidad de colores negros, tiene menos intensidad de clouding y de resplandores de luz, las partes con mucha oscuridad, no se ven opacas, ni se pierde tanto detalle, como si se pierde en la versión con panel ADS, que además presenta más intensidad de los efectos clouding y resplandores de luz, en bordes y esquinas, se nota más cuando el contenido tiene HDR o alto rango dinámico, pero también se nota cuando tiene SDR o rango dinámico estándar. Se nota también mucho al jugar videojuegos, aunque quisido decir que en estas escenas con este Resident Evil 7, la cámara con la que estoy grabando exagera en algunas escenas la intensidad del efecto clouding en la versión con panel ADS, pero en la vida real, sí es muy notorio, más notorio en comparación a la versión con panel UVA de la izquierda. Esta es una de las cosas por las cuales muchas personas se arrepienten de haber escogido la versión con panel ADS, a pesar de que en la tienda les haya gustado más, por lo que tiene que ver con los resultados en cuanto a colores y ángulos de visión. porque claro, estos problemas entre comillas que son algo normal y que se va a notar en todos los televisores que no tienen ni retroiluminación full array ni tampoco local dimming como es el caso de estos, estos efectos o problemas se notan es cuando las escenas tienen partes oscuras y además las luces de la habitación o del cuarto en el que estén son muy bajas o totalmente apagadas. Y claro, en las tiendas pues la iluminación es increíblemente alta, por ende, las personas que no saben no van a notar los efectos de clouding ni de resplandores en las versiones que tengan paneles ADS o IPS, entonces tengan eso muy en cuenta. Les toca escoger cuando son televisores de gama baja les toca escoger qué prefieren si tener mejores ángulos de visión y un poquito más de volumen de color a pesar de que en este tipo de contenido en un cuarto con las luces totalmente apagadas se van a notar estos efectos aún más o prefieren que tenga menos clouding menos resplandores aunque les toque ver su pantalla siempre de frente que sería lo normal porque recuerden que en la versión con panel UVA los ángulos de visión no son buenos. Ahora bien, continuando con este apartado gaming los dos soportan lo mismo esta Game Bar este optimizador de juego en donde pueden acceder al estabilizador de negros que en el caso de la versión con panel ADS va a mejorar un poco el aspecto de la intensidad de los efectos clouding blooming en el caso del OP7750 también ayuda a decrecer aún más la intensidad de estos efectos también tienen estos cuatro géneros en donde que los pueden utilizar para guardar cuatro configuraciones y utilizarlas de acuerdo a sus gustos con base en cada videojuego los dos al menos en la práctica tienen el mismo resultado en cuanto a los tiempos de input lag tanto en 4K 60 Hz en SDR como en HDR yo diría que puede oscilar entre los 10 y 11 milisegundos que la verdad en la práctica no está para nada mal me baso en esto teniendo en cuenta que actualmente es más o menos el rango promedio de los televisores no solamente de gama baja sino también algunos de gama alta en cuanto al input lag tengan en cuenta que ninguna de estas versiones soporta puertos HDMI 2.1 es decir que no soportan los 120 Hz de tasa de refresco en 4K en 4K solamente ambos hasta 60 Hz sin embargo si ambos soportan los 120 Hz de tasa de refresco pero solamente hasta 1080p en 1440p y 4K solamente hasta 60 Hz por supuesto tampoco ninguna de estas versiones soporta tasas de refresco variables ni FreeSync ni tampoco G-Sync sin embargo me parece que la fluidez y el manejo del movimiento en este apartado gaming no está para nada mal simplemente se siguen notando las mismas diferencias ya mencionadas en cuanto a colores y que las partes con mayor oscuridad o sombra se ven más oscuras en la versión con panel ADS y en algunas ocasiones como ya mencioné las partes demasiado oscuras se ven tan oscuras que los detalles es muy difícil de poder percibirlos mientras que la versión con panel VA de la izquierda pasa lo contrario en cuanto al calentamiento en pantalla luego de casi dos horas de utilizarlo sin parar también con videojuegos en ambos televisores es normal de entre 34 y 36 grados celsius de pronto se mantiene un poquito más elevada en la versión con panel VA pero la diferencia no es muy grande y además en ninguno de esos televisores van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas lo cual es genial ya en cuanto a funciones smart los dos soportan los dos traen vienen con el control magic los dos tienen el mismo sistema operativo webOS la misma tienda de aplicaciones todo esto lo pueden observar en la review de cada uno de estos televisores por aparte que tengo en mi canal en cuanto a sonido los dos tienen la misma potencia 20 watts los dos soportan canal de retorno de audio mejorado Dolby Atmos y Dolby Digital pero ninguno soporta tecnologías DTS en algunos segundos van a poder juzgar por ustedes mismos el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores que la verdad me parece prácticamente igual y entonces para finalizar me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambas versiones en la caja de comentarios con cuál se quedarían y por qué no siendo más les invito a que por favor si este video les ha gustado le den clic al botón de me gusta que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho que adquieran una membresía que así además me apoyarían que activen la campanita de notificaciones para que sepan al instante cada vez que subo un nuevo video no siendo más me despido nos vemos en la próxima The Swarm brought Ruben into our world Our proud people became refugees And yet they could not shatter our unity for we are bound the sacred union of every thought and emotion And yet they could not And yet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!